DJ Fabricio Díaz DJ Cristian Cronel Un placerlo para todos los bailadores con esta rola que dice Atención Atención Fue mucho mi penada andando lejos del barco Tanto correte para llegar a un plato Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es oro en la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando el respeto se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Manu Mix Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver, menealo suavecito Te quiero ver Ya no dejo de pensar en ti ¿Qué voy a hacer Si te quiero solo para mí? Estoy aquí Te recuerdo por mi habitación Tenerte aquí Es el sueño que se ha vuelto una obsesión Poder respirar Que el aire te resbala por tus pies Sumergirme en tu mar Empaparme de ti Escaparme por tu ser Darte mil besos Desafiando el deseo De volarme de nuevo Hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo Desatando tus sueños Terretirme en el fuego que me das Tan solo con tu amor Oh, oh, oh Tan solo con tu amor Oh, oh, oh Tan solo con tu amor Bien, bien buena Tú te ves bien buena No lo trates no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para. Tú eres mi mamita rica, guía petalita, mamita, mamita rica, guía petalita, tú eres mi mamita rica, guía petalita, mamita, mamita rica, guía petalita, digo mi mamita porque eres rica, hace ejercicio, estás apretadita, no como las otras que pierden tu figura, comen y comen parecen una bola, mientras que tú te pises a la moda, tus pantalones cortos y tu minifalda, a todos los hombres mami les encanta, pero soy el único que a ti te levanta, la banda, banda, banda. Eh DJ, eh DJ, mándale base papá. La mano se mandó, que a todos gozando, que a todas las pistas se preparen pa' bailar. TANLE, 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 TANIE, TANLE, 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 T ¡Suscríbete al canal! 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 Sabes que no soy tan fuerte como yo pensaba Porque fuerte no soy mi vida Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Y ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Si te voy a dar todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que tu me dabas me arrepiento lo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Mi voz se quiebra estoy quemando de miedo Hoy sin ti no soy nada Si tu te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mi existir sin tu voz y tu cara Que arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me amas no doles Porque fuerte no soy Tengo un amigo que es para tu amiga pa' que perreemos de noche y de día Uff mi amor Uff mi amor Estrella fugaz Estrella fugaz que enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuanto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy Haz el ritual Llévame al mundo Donde puedas soñar Uh, debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor que tu me das Me ayudará Para los guaracheros y guaracheras No, no vamos nada Que no saquen a patadas No, no vamos nada Que no saquen a patadas Y a la cuenta de tres El que no salta Es un aburrido Uno, dos, tres Bueno... 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 Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo yo Volveré Porque es difícil Vivir sin tu amor Vuelve de la mía La fuerza de mis días Tu amor Volverá Volverá Si te preguntara ¿Cómo fue? Que te enamoraste De un hombre como él Sabrías que decir Podrás fingir Pero si él lo hace Le dirías que sí Que si te enamoraste De un loco como yo Que todo me entregaste Que fui tu primer amor Y si más noche te hace falta Para pensar Para recordar mi piel Y venir Si un suspiro no te basta Para llevar el vacío que dejé Dile que no te sientes bien Que recuerdas diario como lo nuestro fue Lo nuestro fue Y dile que soy tu única misión Ya no fijas más Que te hace falta Ni calor Por favor no te sigas Mimiendo mi alma Sabe tu pasión La dolor Y dile Y dile Cuánto te duele Mi ausencia Dile Quién soy Quién soy Tu mejor experiencia Y dile Por favor Que solo te falto yo Un momento muy esperado A bailar 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 Al final me veo Has mentido Ahora se pienso Has tratado De ocultarme Acto de traición DJ Axel Soto He buscado Sin sentido Alguna explicación Al final Hemos caído En juegos de amor Has excusado Contra mi Lo peor de ti Armas de seducción Disparando Sin razón Directo al corazón Armas de seducción Armas de seducción Mis demonios Mis demonios Me preguntan Que hice mal Tanto, tanto, tanto Te esperaba La visciando De mi cama Y de repente Todo parece Entinar Hasta que te vi Bajar por la escalera Y vas usando Y vas usando mi Refelera Se me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a abrir Por segundo Yo te aseguro Que no pierdo El rumbo Solo contigo Quiero caminar Se me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a abrir Por segundo Yo te aseguro Que no pierdo El rumbo Solo contigo Quiero caminar Hasta que mis piensas No puedan andar Heepiní 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 Ha llegado la conga La conga del amor Heepiní Mami, Mami, Mami No me va a matar Heepiní Mami, Mami, te voy a matar Tú tienes corta Una sirena Y está brutal Heepiní Mami, Mami, te voy a pasar Heepiní Mami, Mami, te voy a matar Porque a todos molesta Que seamos avance Porque todos critican La historia de este amor Y miremos ocultando Los nuestros En la oscuridad de la noche Que hay gente que todavía No compenden Cuando dos personas Se aman No hay muchas ni banderas En el mundo que deban separarnos Tú y yo, un amor prohibido Tú y yo, un amor sentenciado Tú y yo, qué delito cometimos Para tener que amarnos de escondida Tú y yo, en la noche más oscura Tú y yo, dos patrones de fuga Tú y yo, un amor prohibido Un amor prohibido ¡Alvárense! ¡Mora! ¡Sacuilo! ¡Mora! ¡Sacuilo! Y la mañita para arriba ¡Mora! Y la mañita para arriba ¡Mora! Si no, que si vengas a la ciudad Para que bailemos sin descansar Sabes que te quiero de corazón Mi campesina La lleva dulce de miel Tu sonrisa estrella como una flor Y tu suelo claro como la luz Y me enamoras Y me enamoras Y me enamoras Capetina Yo te quiero Por qué me muero Sabes que Quiero mi campesina DJ Matías Castaño Matías Castaño Matías Castaño Matías Castaño Te está mirando con claras queridas Con ganas de pasar una noche divertida Con las tres de la mañana y todo el mundo bailando Permiso Que voy a hacer un hechizo Que los va a poner a tocar el piso Suelta el ritmo Activen los motores Que aquí no vinimos a hablar Si yo le doy mi loli Si yo le doy mi loli Si yo le doy mi loli Pop, 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 pop Quiero ahora decirle Party L.iks le dejó mal, r fine' Ty, yo se lo metí. Ey y tanto bien. No quería la leche y yo voy a buscar la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Es que se lo metí, bicha. Se dice el tucho, mi alma a gastar en bicha. No quería la leche y yo voy a buscar la leche. Mano Mix. No sé, 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 no sé qué quieres, que la vuelve nota. Que la vuelve nota. Está loca. Quiere que yo me la coma. Quiere que yo vuelva, pero no es su broma. Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero. Yo te lo hice. Bye, bye. Nos vemos. Pa, 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 pa. Quiere que yo vuelva, pero no es su broma. Pa, 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 pa. Quiere que yo vuelva, pero no es su broma. Pa, 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 pa. Quiere que yo vuelva, pero no es su broma. Damos media vuelta y empezamos Hasta abajo, hasta abajo papi Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo papi Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, bajo, bajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo DJ Fabricio Díaz Vamos a ver el buen canal Dime si tu solo es la gama Te toca Te toca Dime si tu solo es la gama Te toca 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 Solo es cuestión de un derecho, un amor como el nuestro, no debe morir jamás Dios, ya no se comprender, ya no se como es el amor, cuando estoy sin ella Se porque es el yo, tu que lo sabes todo primero, de nuevo no lo ves La amo y la madre, cada vez que pienso en ella, yo le pido con que vuelva Me ahogo en mi llanto, y me parece oír sus pasos En mi habitación, ya nada he hecho antes, solo un desierto por vos Sin dejarme un rato, para encontrar su amor Ya no puedo Dios, siento que me falta el aire, en mi vida han grabado su imagen Dile que la espero, que aún la quiero Yo no sé por qué razón cantaré a ella, si de mí aún no recederla, con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas, que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo aceptan entretenerme Y es así Si te vas No sé qué haré, nena Ven, te quiero decir Que solo por tu amor podré seguir Si te vas a vivir Tal vez nunca más seré feliz Nadie te amará como yo Nadie te dará tanto amor Si te vas, no sé qué haré Cada noche moriré Y abrazado a mi almohada Con mi llanto mojaré Si te vas, no sé qué haré Cada noche moriré Y abrazado a mi almohada Con mi llanto mojaré Y abrazado a mi almohada Siento amor Cada noche es un reproche Y el dolor De saberte ya sin mí Matías Castaño Por favor, por favor yo te lo pido, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Yo no sé vivir sin ti, no, 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 mi amor, cada noche es un reproche, que me importa y llevará Soledad, el peor de los castigos, me lo da, cada noche que yo estoy sin ti Por favor, por favor yo te lo pido, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que ya se estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Tarte toda la noche mi beso, y decirte si no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Quiero quitarme ese amor de la cabeza, que este tonto corazón no me lo afecta Tarte toda la cárcelada, escucho como si me hablara, y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar Díganle, y sigo enamorada, cuéntenle, que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle, que muero por tus besos, cuéntenle, y espero su regreso Díganle, y sigo enamorada, cuéntenle, y sigo enamorada, cuéntenle, y sigo enamorada ¡No me enamoré! Díganle, y sigo enamorada, cuéntenle, y sigo enamorada, cuéntenle, y sigo enamorada Quiero, quiero, que seas mi mujer Quiero, quiero, quiero ser tu hombre Quiero, quiero, que seas mi mujer Todos los soteros, con las palmas arriba A ver, el grito de las mujeres solas Sigo aquí, a pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a mí Mano Mix Sigo aquí, abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo De aquí más de color He tocado con dos tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no cura, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no quiero dar un amor de verdad Por ti ¿Qué va a la carrera? Quien mueva la carrera, la carrera 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 Tera Que busco entre mil lados y no sé que hacer Para remediar el mal, perdimos por no querer cambiar Es un desastre una guerra entre los dos Porque ya no brilla más, nunca pagas cuando voy a mirar No vas a acabar sin parar No vas a hablar, no voy a amar El tiempo mató el dinero, el tiempo mataba cualquiera Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Y vas de aquí, y vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Y vas de aquí, y vas de allá, corriendo por las calles sin parar DJ Fabricio Díaz DJ Cristian Cronel Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor El amor Matías Castaño Matías Castaño Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Conmigo se sintió mujer Conmigo se sintió mujer Me llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y le abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Tú la maltratabas, tú la hacías llorar Y yo con mi mambo, aquí, para, aquí, para, aquí, para, aquí, para, la pongo a gozar Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Y que mucho, mucho mambo, mucho, mucho mambo Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa fuerte que, oh, 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 spanish que El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de quererte, oh, 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 spanish que Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que jure que que, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca me he querido así Ella es mi mar, mi daña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh, 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 spanish que Ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma Y yo te voy a esperar, y no me voy a pintar Yo sé que te uso mucho cuando me ves natural Matías Castaño Llegaré tan poco a él, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Entre el vestido azul, ese que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que bailen en mi amor Ya más esquina de siempre el aire se ha perfumado Hoy en todas las ventanas el lado se está sumando Pero no vino, nunca lo digo Y mi vestido azul se me arrombó Y este esquina no es mi esquina Y este amor ya no es que amo Pero no vino, nunca lo digo Y yo jamás sabía lo que pasó Y fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y que, y que, y que locura Siete y treinta ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo al niño a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en el Mercedes Ben Me tiene de reclutar Tengo un hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todos pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Todo bien Si es así que te puedo tener Solo estando contigo estoy bien Quiero ser el amor de tu vida Todo bien Si es así que me quieres tener No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor de su vida Pero soy el amor de su cama Ay, 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 ay Solo soy el amor de su cama Ay, 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 ay Si se supone que ya te olvide Que lo de nosotros ya descansa y vas ¿De qué hago aquí en mi soledad? Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Me tapas de mi nombre O con tu nombre Yo por lo contrario casi pierdo el alma Cuando sentí tu adiós Y me desalma De negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por lo contrario casi me encuentro el alma No cambio de vivir Sin sentir nada Y sé que se te nota en la mirada Que tus recuerdos se maltratan Pero aún no me matan No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola a ti Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti ¿Cómo te va con él? Me limpia la foto con los que se va Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando el vals Como una persona puede cambiar tanto En menos de un compás De llorar borrachos Y decirte algo a ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y ninguna disculpa A ver si una de ellas Viéndome de frente Puedas contestar Es que abrí los valsos en la mesa del noche Yo ni siquiera dormí en la casa del noche Se dilante, se te nota en la piel Tiene rastros de antería Porque no te atreves a mirarme sin culpa Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto en por qué No te atreves a mirarme sin punto Héjéééééééééééééééə-éé ¡Eh! ¡Gracias!